asistencia yo solito me voy a tomar la asistencia no hay que ser así hombre tranquilo cállese que ya vino si son malos fíjense pero si son malos solo dije de la foto y alguien me sacó otro paquete voy a comprar creo yo demasiado se me acabó la cora vaya yo acepté que estaba llorando hasta los ojos se le miraban rojos sentimental vaya ahorita ya ya revisé ahí los que estaban conectados así que no hay disculpen yo no sé que pasó simplemente la computadora se cerró ya yo no me fui que Nancy me pareció y que le dio click algo ahí así que no sé así usted ya los últimos minutos ajá ahí está en la venganza quedó negra la pantalla como de la de la compañera sí no no es mentira déme un segundito disculpen que le estoy robando unos minutos pero le voy a tomar asistencia rápido y pues ya lo último como si pero no sé qué pasó y la foto mientras ese quien tiene quien tiene computadora ahí en su casa para tomar la foto sí no entonces vaya todos a todos ahí sonrientes esperemos a a Rocío Rocío Luis Miguel Zenaida en sus cámaras Zenaida Zenaida yujú yujú Zenaida que durmió uy en serio no se salió no aparece no aparece ahorita acaba de aparecer que ya se salió vaya tomemos la foto entonces qué lástima tres ¿lista Sandra? tómela pues tres dos uno la tomó permítame un momento vamos a ver si quedó ya se puede ya puedo subir el pobre se cansó de tanto reír más que haciéndole fuerza la última barrita la batería ya ya se fueron ahí viene Zenaida encienda la cámara Zenaida un momento feliz un momento nos avisa la voy a peinar hay que echarse hay que echarse hay que echarse hay que ser saliva ¿se conectó Zenaida? hay que ser saliva Daniel como gozcan estoy lista estamos listos bueno ok vamos a ver si quedó pegarla por ahí en algún lugar excelente bueno entonces ya me habían conido ahí nos la manda Sandra porque mi compo se ha quedado y ya con la foto que está aquí voy a pasar la asistencia yo ahí le voy a poner la asistencia aquí estamos todos así que pues un gusto en serio chicos y gracias por la paciencia y por la experiencia que me han hecho vivir estas últimas cuatro semanas así que suerte en todo, sigan echándole ganas el inglés es bonito, es amplio también hay que poner un poco de interés verdad así que cuídense mucho un gusto gracias a todos 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 nice to meet you nice to meet you bye bye desvacaciones bye bye feliz vacaciones feliz día mamá feliz día de la 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 mamá Gracias. 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 Gracias.